Bueno, estamos con Fabián, una de las figuras del partido. Fabián, en el gol fue clave un tiempo más que te tomaste para definir y lo descolocaste a Brom. Eso decía Miguel Osobi, el comentarista de la transmisión. Sí, sí, porque cuando lo veo que se la juega, que meta el centro atrás, el paso y me deja el primer palo libre. Así que cuando se fue, traté de meterla ahí y gracias a Dios entró. Así que la verdad que contento. El 1-0 luego fue clave para jugar un primer tiempo con mucha intensidad. Casi que Colón no se pudo hallar en la cancha. Hicieron un primer tiempo perfecto, ¿crees? Sí, sí, la verdad que sí, porque tuvimos la pelota, que creo que eso fue importantísimo. Los partidos pasados no la podíamos tener, nos costaba mucho. Por ahí con Ledesma y con Esparza le dimos un poquito más dinámica y por ahí con los medios también. Así que la verdad que fue importante tener un buen control de la pelota y ya después, gracias a Dios, también pudimos definir el partido en una jugada colectiva también, que la definió Juana. Así que la verdad que nos vamos contentos. Se sacaron el peso de encima de poder ganar de local. Ahora el equipo para qué está. Sí, la verdad que sí. Hace varios partidos no podíamos ganar de local. Por ahí nos costaba también de visitantes. Pero bueno, como te dije antes, hoy tuvimos un gran partido en lo colectivo. Así que la verdad que nos vamos contentos y ojalá, Dios quiera, podamos seguir en este camino que nos va a servir mucho para sumar y salir de las posiciones abajo. ¿Crees que se quedaron un poquito en el segundo tiempo o hay mérito de Colón también que los empujó yendo a buscar? No, era sabido que técnico iba a hacer algunos cambios, que iban a salir a buscar el partido. Pero bueno, también ellos empezaron a controlar un poco la pelota, nos ganaron un poco en el medio, empezaron a atacar. Y bueno, por ahí el penal nos complicó, pero creo que durante el partido lo controlamos bien, así que nos vamos contentos por eso. Gracias Fabián, felicitaciones por la victoria. No, gracias a vos y saludos a mi familia, seguramente mi hermano, mi viejo de México me viene a estar viendo, así que le mando un saludo grande para eso. La palabra de Fabián Zamboza.